En apenas un par de semanas, la vida del diputado Saúl Beltrán, del PRI, se ha convertido en una pesadilla de la que parece difícil escapar. Exalcalde de un pequeño municipio del estado de Guerrero, San Miguel Totolapan, Beltrán afronta un doble proceso por homicidio. Su amistad, cercanía o compadrasgo con un delincuente local conocido como el tequilero complica aún más su situación. La historia de Beltrán es la del propio estado, una región empobrecida, víctima de la violencia y la inseguridad. Hace algo más de dos años, el mundo descubría que una red de autoridades y policías corruptos, delincuentes organizados y una falta absoluta de control se tragaba la vida de una cuarentena de estudiantes en la ciudad de Iguala. No han vuelto a aparecer. A una escala distinta, el caso del diputado Beltrán, que fue alcalde de San Miguel Totolapan, muestra de nuevo la podredumbre del sistema en el México rural. Todo se precipitó hace unos días. Televisa daba a conocer el video del bautizo de un hijo de Raibel Jacobo de Almonte, alias el tequilero. En él aparece Beltrán cuando era alcalde, compartiendo con vecinos de Totolapan y con el propio tequilero. Beltrán ofreció además de padrino del niño. El hecho en sí no tendría mayor importancia si no fuera porque el tequilero es el presunto autor de varios secuestros masivos perpetrados en la región en el último año y medio. El clima de inseguridad y violencia en la zona llegó a tal punto que los vecinos de Totolapan se levantaron en armas. Tras el último secuestro, retuvieron a la madre del tequilero y no la dejaron marchar hasta que soltaron al secuestrado. El video del bautizo agarró a Beltrán a contramano. El diputado había negado su relación con el tequilero, pero al final, tras la prueba, no le quedó más remedio que admitir esta relación. Esta misma semana trascendía además que la justicia estatal había ordenado su detención por ordenar el asesinato de dos personas en sus días como alcalde. Se trata del párroco Ascensión Acuña y del funcionario municipal José Seferino Vergara. El primero murió en septiembre de 2014. Las autoridades encontraron su cuerpo flotando en el río. El segundo habría muerto por atestiguar cómo se habían llevado al primero. Lo de Beltrán lo sabían todos, dice un integrante del movimiento Totoloapense por la Paz, una organización vecinal que surgió en el momento para enfrentar a la inseguridad. Ha ido a las confirmaciones, a los bautizos, a las bodas de todos, decía en referencia al grupo de sicarios que trabaja con el tequilero. El vecino de San Miguel prefiere ocultar su nombre por seguridad, pero cuenta que los asesinatos de Acuña Vergara no eran los únicos que ordenó el antiguo alcalde. Te puedo decir varios ahora, dice una profesora que le dijo en la cara que no quería que apadrinase la graduación de la clase de su hija en la escuela, una trabajadora de él que le vendió una casa y que la desapareció, el expresidente municipal Miguel Jaimes y así unos cuantos más. Efectivamente, todos los casos que se mencionan no pasan de ser rumores en el mismo pueblo. La Fiscalía General del Estado no investiga nada más de momento. El vocero de las fuerzas públicas federales destinadas al Estado, Roberto Álvarez, decía que estamos determinados a romper las redes de complicidad entre servidores públicos y delincuentes en Guerrero. Álvarez no tiene duda de que el eslabón más débil de la cadena de institucionalidad en la región yace en los ayuntamientos. Tenemos que reconstruir las instituciones porque ahora mismo Guerrero es un Estado pobre con instituciones pobres. El camino a la detención de Beltrán, directamente relacionado con el crimen organizado, resulta en todo caso medio complicado. Como es diputado estatal, goza de impunidad. El Congreso del Estado debería decidir si revoca sus privilegios. Es un proceso que podría demorarse varias semanas, meses o años. El vocero Álvarez ha sido muy contundente al expresar que la Fiscalía Estatal es responsable de que Beltrán pueda ser detenido cuando se le quite el fuero y, por lo tanto, pierda la impunidad.